Ya se encuentran trabajando los primeros brigadistas de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco que partieron a la Ciudad de México para apoyar en las labores de búsqueda después del fuerte sismo registrado ayer. El contingente llegó a las instalaciones del C5 Capitalino, en donde les fue asignada la tarea de búsqueda de víctimas en el Colegio de Enrique Repsamen, situado en la Calzada Brujas y División del Norte en la Colonia Nueva Oriental, donde dos células de rescatistas están revisando entre los escombros. En los reportes emitidos por el Sismológico Nacional se han presentado un total de 23 réplicas, siendo la mayor de 4 puntos grados a la escala de Richter. Para Azclic.com, Antonio Neri. Gracias. Gracias.